¡Hola Jack! ¿Cómo estás? ¡Solid! ¡Hola Sally! ¡Me encanta tus manos! ¿En serio? ¡Están perfectamente estrictas! ¡Sí! ¡Tantas cositas de Jack, castanillos! Es un poquito exagerado, un poquito fanática, pero es porque nos vamos a la Mickey Knudson Scary Halloween Party. Así que estoy súper feliz, súper emocionada que les voy a mostrar una vez más esta hermosísima fiesta. Pero, datitos a considerar. Primero, las puertas abren a las 4 de la tarde para las personas que solo tenemos este ticket, como en caso yo. Yo no tengo un ticket para Magic Kingdom, sino que es solamente el ticket a la fiesta. Segundo datito, ¿Dónde es la fiesta? En Magic Kingdom. Solamente en ese parque se hace fiesta de Halloween. Si desean estar todo el día en Magic Kingdom, necesitan un ticket base y el ticket de la fiesta de Halloween. Porque si no tienen el ticket de la fiesta de Halloween, los van a sacar del parque a eso de las 5 de la tarde. Entonces, si quieren ir a Magic y justo están entre las fiestas de Halloween o de Navidad, deben fijarse que el día que vayan no están las fiestas porque los van a sacar del parque. Pero si se quieren quedar, pues deben cotizar el ticket a la fiesta. Y el último detalle que deben saber de esta fiesta antes que nos vayamos en esta aventura es... Primero, dan dulces gratis. Ustedes con el costo de la entrada tienen acceso a dulces ilimitados que uno va a ir buscando con una bolsita. Segundo, tenemos 3 shows. Un desfile, un show de fuegos artificiales y un show teatral frente al castillo. ¿Y qué más? Ah, bueno, personajes únicos que solo van a poder ver en la fiesta de Halloween, como Jack Skellington, que es el personaje al que yo voy. Ahora sí, creo que tienen todos los datos, todo lo que deben saber como base, pero vivamos la fiesta. Miren a esta mujer guapísima, por favor. Yo creo que ya se dieron cuenta más o menos en quién está inspirado su outfit. Pero sí, es inspirado en Peter Park, claro. En un mosquito. En Mulan. En Mulan. Tenemos a Tinker, velva campanita para los latinos. Así que miren qué belleza. Y vamos a ver un detalle acá que tiene. Miren nomás este moño. Les voy a dejar la persona quien hace el moño, señalaba Scarbell. Hermosísimo. Tuvimos un problema técnico. Ahora sí está el moño derechito. Miren qué bonito el detalle. Así que les dejo el Instagram de Scarbell que hace estos moños. Y les voy a mostrar mi look. Miren nomás esta polerita también de Halloween me la hizo Scarbell. Preciosa. Ella la pintó. Imagínense el trabajo que hizo. Pintó todito. Así que la pueden seguir. Les pueden pedir su diseño o los polerones o el que va a ir sacando. Pero ya saben, también tenemos un poquito de anillo de Jack. Acá tenemos acero. Acá tenemos las orejitas de Sally de la loca de las orejas. Estoy hablando de puros emprendimientos chilenos. Aquí hay que apoyar un poco lo local. Y un collar de Jack. Y la pia me dice que viene el bus y nos vamos a la fiesta chicos. Miren chicos toda la gente que hay en la entrada. Por eso tienen que llegar temprano. Si abre a las 4 ustedes a las 3 y cuarto antes ya en la entrada. Consejo que no seguí. Pero les digo yo. Por experiencia. Lo mejor de la fiesta son los disfraces de las personas. Ahí está Barbie, Moose. Allá no sé si lo ven. Está Aladdin y Jasmine. Ahí. Y así hay mucha gente disfrazada. Es un ambiente tan entretenido. Una vez que pasemos la entrada. Acá nuestro cast member va a ser el encargado de darnos la pulserita de Halloween. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien. Esta pulserita significa que tengo acceso a la fiesta de Halloween. Por toda la noche. Las personas que no tienen esta pulsera. Se van a fijar y los van a sacar de Magic Kingdom. Ahora corre que te corre. Que tenemos que ir a ver a Jack. Ya les muestro todo. Pero donde se encuentran Jack Skellington y Sally. Son los dos en el teatro. En Town Square Theatre. Yo entré por acá. Y aquí está Jack y Sally. Y les va a aparecer acá. Jack y Sally. Y también acá mismo está Mickey de Vampiros. Ya chicos. Vamos a entrar. Ahí están. Nos van a venir a buscar. Vamos a entrar por esa puertita y lo vamos a ver. Estamos entrando. Estamos entrando. Miren. Tenemos a Oogie Boogie. Aquí. Está la muñeca rara. El doctor. Ah. Los chicos de Oogie Boogie. Miren el piso. Ah. Verdad. Miren el piso. Está la serpiente. ¿Qué hace el caminito? Que tenemos que estar haciendo la fila. Y acá tenemos esta especie de esqueleto. Y nos toca. Nos toca. Nos toca. Nos toca. Tengo frío. Tengo frío aquí. Con chaleco, por favor. Ay. Nos va a tocar. Nos va a tocar. Qué emoción. Nos va a tocar. Ah. Nos va a tocar. Oh por Dios. Hi. Oh por Dios. Hi. Hi. Hi Jack. How are you? Sweet. Hi Sally. I love your ears. Really? They're perfectly strict. Yeah. Inspiring you of course. Yeah. Did you stick them yourself? No. Actually it was a friend of mine who did it. She's a seat striker. Yeah. Maybe she can help me. Of course. So is the ears. You have ears though. For the bear. For the calm of the terror in the face. For some of the witches we saw in the face. That's true. Oh. Yeah. Actually it was painted too. Oh yeah. That's my face. It looks like a moon. Yeah. It's like a moon. Yeah. And a necklace. Of course. I don't like Oogie Boogie. I mean. No. That's why I threw him in the dungeon. I think you told him the dude, he's the man behind me. He's been exposed. I don't know how to do it. I know. Yeah. 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 So done. Yeah. 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 That's the one. So, that's all. el logo de Mickey No So Scary Halloween Party y ahora sí, tenemos la foto ya llegamos, nos vamos a buscar la bolsita de dulces ya chicos, una vez llegan al parque al principio, al principio, al principio se van a encontrar con un carrito que tiene un letrero que dice This way to Not So Scary Halloween Party ahí está, ahí están todos los cast members dice This way to Halloween Party o sea, me guían, ellos mismos me guían y voy a buscar mi bolsita de dulces miren qué bonita está esta tuya de oro no sé si estará siempre acá o si será por el 50 aniversario, no recuerdo pero está este Halloween y miren, sale Daisy en su calabaza está disfrazado de un mosquetero ¿no ven? Donald el mosquetero y hay mucho más al frente tenemos al mosquetero Pluto a la princesa Minnie que tiene un Mickey escondido miren, les voy a hacer zoom ya ahí va, ahí está el Mickey escondido en su calabaza si les soy sincera, yo creo que siempre están acá y tenemos al guasón, digamos es como un guasón, ¿no? de Goofy miren qué bonitos y como siempre, auspicia M&M donde los dulces son Twix, Sneaker, Milky Way entre otros y listo estos tótems en el parque significa que están dando la bolsita con los dulces oh oh, ya si chocamos ¿tú tienes un mapa? sí, tienes un mapa ahí está muchas gracias perfecto perfecto tenemos entonces la bolsita y tenemos el mapa súper importante que sale toda la información de la fiesta y vamos a la primera estación que viene enseguida ¡hey! ¡thank you so much! ¡tenemos el primer dulce! y ahora sí bolsita en mano mapa en mano el primer dulce vamos a iniciar la fiesta de Halloween ¡ah! miren qué bonitas las decoraciones de Halloween este es el clásico Mickey como linterna que ponen en todas las fiestas y ahora nos dirigimos a Tomorrowland a buscar más dulcesitos porque esta bolsa solo tiene un dulce así que no puede ser chicos algo importante que deben saber es que en caso de que ustedes no entren como yo lo hice y sino que ya estén en el parque tienen varios lugares alrededor del parque donde les van a dar su pulsera y su bolsita cosa que no tengan que volver al principio del parque donde me fui yo a que le den la bolsita sino que hay diferentes sectores donde ya está listo para que ustedes vayan y les entreguen todo hay atracciones que cambian para la fiesta de Halloween que son tres Space Mountain que todo se ve oscuro la atracción de piratas del Caribe que ponen actores entre medio y también las tacitas de Alicia que les ponen música de Halloween nos vamos dirigiendo Space Mountain está a 40 minutos de espera las atracciones tienden a bajar mucho en la fiesta de Halloween así que es una gran oportunidad para hacerlas más concurridas miren este es el carrito de Space Mountain la verdad no me subo hace como 10 años la verdad no me acuerdo casi nada de cómo es pero igual para que tengan una idea de cómo es el carrito porque esta atracción es oscura y no les voy a los puedo mostrar pero no se me verán ay ya hicimos ya hicimos Space Mountain está toda oscura hace tiempo que no la hacía igual me mareo un poquitito pero es buena es buena o sea si yo la hago la puede hacer cualquiera pero está muy entretenida y no se ve nada 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 está muy cool una de las actividades que pueden hacer en la fiesta es bailar en Tomorrowland con los personajes de Pixar por ejemplo ahora veo a Sally y a Mike Wazowski ahora vamos a ir a buscar dulces como sabemos donde dan dulces vamos a encontrar este logo ahí vamos a tener las de la piel ahí vamos a tener el logo de Treat y es esta cosita como naranja y nos vamos a hacer la fila ahora son súper rapiditos para que nos den dulcecitos y dale hola la casa vamos a ver vamos con más dulcecitos hola happy Halloween thank you mientras hago la fila para más dulces voy a probar este sneaker que fue el primer dulce que nos dieron y es de almendra brownie y chocolate amargo se ve exquisito vamos a ver qué tal está espectacular el chocolate amargo le da otro toque está muy bueno muy bueno dulce la Halloween vamos con más candy thank you so much me has pagado la pía me viene la crícota nos encontramos por acá a mí no me gusta Alicia no me mate si no me acuerdo el nombre es la reina malvada de corazón si mal no me equivoco ¿verdad pía? reina malvada de corazón ahí está así que también la encontramos en la fiesta como muchos otros personajes como les decía una segunda atracción que está modificada en las tacitas de Alicia se las muestro miren todo el detalle de las luces estilo Halloween se ve súper entretenida yo me subiría a la que no me ha dado cuenta o sea ustedes la hacen moverse yo definitivamente no la movería que se vaya quietita nomás pero está muy muy cool miren nomás como se ve castillo con colores de Halloween muy bonito y su logo de los 50 años claramente dura hasta marzo este es un tip muy bueno que yo creo que todos los deberían seguir en Orlando llueve mucho y en este minuto se pronosticó lluvia hay dientecitos de lluvia y hay nubes de lluvia así que si ven ese escenario vean los shows de forma inmediata cosa que no se los pierdan porque si llueve se los van a perder sobre todo los que son de teatro porque los actores no pueden estar bailando con todo el piso húmedo así que vean los shows primero si ven que el clima lo acompaña si ya ven que está lloviendo vean el segundo show pero si o si denles prioridad los shows ahora vamos a ver el primer show lo dan dos veces estamos esperando a Hocus Pocus Villain Spectacular es un show de las hermanas Sanderson pero a la vez salen los villanos de Disney las hermanas de esas hermanas de las hermanas ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, thank you, mister! Ok. ¡Wenny, can we keep him around? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡My hocus pocus party potion! ¡It's complete! ¡Ahhh! Terminamos de ver Hocus Pocus y ahora literalmente nos dimos la vuelta y vamos a ver el desfile el parade que se llama Boo to you! Así que espero que lo disfruten ¡Hi Goofy! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, boy! ¡I see you got my invitation! ¡Más sudad granny! ¡Me ha ha! ¡Ahhh! ¡No! ¡Oh, boy! ¡ 밤 cruz! ¡Uh! ¡Oh, boy! ya chicos espero que les haya gustado el desfile ahora pasamos aunque no lo crea estamos aquí no me he parado de este lugar pero vamos a ver el show de fuegos artificiales donde nuestros anfitriones Jack Skellington así que imagínense cómo estoy y vamos a ver Nicky Spectacular y me cuesta el nombre de recordarlo pero el show de fuegos artificiales y después de eso ya vamos a hacer el resto de las fiestas la historia que tenías a ser contigo es una para ambos los jóvenes y los viejos por esto es Halloween oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está ya! ¡Nadie los ve! ¡Solo nosotros! ¡Está escondido! ¡Ahí está de nuevo! ¡Jos de los ciudadanos! ¡Ven a los ciudadanos! ¡A la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien tranquilo! ¿Quién quiere ser un pirata? ¡No! ¡Luny! 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 Una de las últimas tracciones que no es que esté modificada digamos como intervención propia pero que tiene una temática muy bonita y decorativa es la mansión embrujada. Espero que me vea acá un poquito. Pero la mansión embrujada se pone con todos los personajes por fuera. Les podemos sacar fotos, hacen un pequeño show. Entonces está increíble. Miren chicos como se ve la mansión embrujada. No se ve usualmente así. Está genial. Miren. Parece como si tuviera ojos y una boca. Y acá generalmente salen los actores. Salen un pequeño como... Yo creo que es una intervención digamos. Más que un show. Ahora por la tardío no están pero... Miren qué bonita se ve. También un imperdible. Péganla tempranito si quieren ver a los actores. Bueno chicos. Espero que les haya gustado la fiesta de Halloween de Mickey. Aquí, Not So Scary Halloween Party. La verdad es una fiesta espectacular. Mis consejos. Es una fiesta corta. Es de 7 a 12 de la madrugada. Digamos de la noche. Pueden entrar a partir de las 4 al parque. Pero la fiesta comienza si o si a las 7. Si hace corto no van a alcanzar a hacer todo lo que desean. Así que prioricen lo que más desean hacer. Ver los shows. Ver personajes. Tal vez ir a buscar dulces. O aprovechar las atracciones y tiempo de espera. Planifiquenlo como familia. Y guíense bajo ese plan. Porque es tan cortito el tiempo que hacer todo no van a poder. Yo por ejemplo prioricé los shows. Vi los 3 shows. Me encantaron. Y el resto del tiempo fui a buscar dulces. Y solo alcancé a ser un personaje. Espero que este consejo les sirva. Espero que hayan disfrutado mucho este día conmigo. Que me apoyen suscribiéndose. Activando la campanita. Y poniéndole me gusta. Y compartiéndolo a alguien que lo pueda necesitar. No olvides seguirme en mi Instagram. Que es fiore.viajesmágicos. Si desean venir a estas tierras mágicas. Me contactan por Instagram. Y hacemos una cotización. Espero que les haya encantado este día. Les deseo una excelente tarde. Cuídense mucho. Chao.